Hola que tal, yo soy Tami y esto es Lucy y Tami, bienvenidos En el último vídeo os había dicho que había comprado algunas maquinitas en el lid así de color rosa para mi futura cocina, que no me pega ni con cola porque la voy a poner en color verde pero era lo que había porque el azul que había no estaba disponible en la web así que lo compré todo rosa, rosa, rosita, rosae en este vídeo os voy a enseñar todo lo que he comprado porque no ha sido poco, son compras un poquito acumuladas quiero decir, gran parte las he comprado todas en el mismo mes, pero en este último mes he comprado algunas cositas un par de ellas que también creo que os va a llamar la atención y os va a interesar independientemente de esto, os lo voy a enseñar de forma rápida ahora en este vídeo pero voy a hacer un vídeo con cada una de las máquinas salvando un par de ellas que os voy a enseñar que es algo más básico el resto voy a hacer un vídeo individual de cada una de ellas para deciros pues qué impresión me ha dado finalmente ese producto, ese electrodoméstico si hace mucho ruido, cómo funciona, si merece la pena o no así que con calma porque esto se va a ir ampliando en el tiempo yo voy a ir haciendo los vídeos conforme pueda pero os voy a hacer vídeo de todas las maquinitas que os voy a enseñar en el día de hoy así que sin más preámbulos vamos a empezar lo primero que os enseño es esta báscula de cocina aquí mejor, creo que lo veis mejor aquí es esta báscula de cocina porque yo tenía una de la marca Oki Oka, del Leroy Merlin, no, si, no, no, del MediaMarkt, del MediaMarkt estaba ya como una patata esa máquina, encendía, se apagaba, ya no pesaba, pesaba lo que le daba la gana y digo mira estoy hartita de tener que hacer repostería y al final tener que andar yo lidiando de tener que pasar a ojo y me compré una báscula nueva que es esta de la marca Siebelcress, obviamente este vídeo es de Liz, no me lo patrocina Liz, ojalá ojalá, ojalá una báscula digital de cocina, me pareció preciosa, os la voy a enseñar porque la tengo abierta, la tengo más que reutilizada ya bueno, la tengo un poco guarra y es esta cosita tan bonita, es de cristal toda ella, incluso lo que parece madera es cristal toda ella, es vidrio y es una pocholada de bonita, me pareció preciosa, la que yo tenía es negra, ojo, pues sí que está guarra la que yo tenía era negra y cuando vi esta dije, ojo, que bonita va a quedar en mi futura cocina que además quiero que vaya junto con verde en estos colores, en blanco y en madera obviamente de esto, si encuentro, os dejaré los enlaces, si lo encuentro pero sabéis que en Liz las cosas vienen y van, y van y vienen de todas formas tampoco os preocupéis porque si os gusta algún aparatejo de estos aunque ahora no lo haya, estar atenta a los catálogos del Liz o a la página web del Liz porque cada X meses, cada X temporadas se van repitiendo todo, se va repitiendo todo así que si esta vez a ti no te ha dado tiempo a comprarlo, espera el siguiente porque seguramente puedas adquirirlo viene con su librito de instrucciones, su garantía, tiene una garantía de 3 años, pone aquí en la cajita así que está muy requete bien, y ya os digo, la he utilizado ya bastante para hacer repostería y pesa muy bien, pesa muy bien, pesa en onzas, pesa en gramos, pesa en mililitros tiene también el formato Tara y la verdad que máximo de 5 kilos, pesa muy bien, funciona muy bien la verdad siguiendo con la misma apariencia de la báscula, compré, madre mía, que como brilla compré esta batidora de mano, una batidora de mano, lisa y lasa, básica no os voy a enseñar el aparatejo en sí, porque lo tengo ya metido en sus cajones os enseño las cajas, así podré tirarlas ya, madre mía, oh my god llevan meses ahí molestando en la sección de cosas para tirar una batidora, de estas de las de mano, tiene su brazo mezclador su vaso de batidor y su brazo batidor yo principalmente lo compré por el brazo batidor, no por el de mezclar o el de batir claras o nata y demás sino por el de picar, triturar, hacer puré por el de hacer puré hago bastantes purés, ya no solamente eso, sino que cuando hago sopas las verduras también las trituro para hacer las sopas, en plan consomé mi máquina se vino a menos, yo tenía una máquina, me parece que era de la marca Tefal, si no recuerdo mal de estas que es el brazo principal y luego todos los instrumentos que tú vas enganchando al brazo principal y vas utilizando o bien la picadora, o bien la mini primer, o bien el de hacer puré, o bien X ¿qué pasó? que se me estropeó el brazo central, eso significa que me quedé sin máquina porque no podía hacer nada sin el vaso central, obviamente y dije, mira se acabó, se acabó porque vale que me salió muy buena esa máquina lleva conmigo bastantes años, le di una traya tremenda, la usaba para todo pero dije, no voy a comprar una máquina con el vaso central y todo lo demás que se acople voy a comprar máquinas individuales, porque así si se me fastidia una pues mira, puedo utilizar la otra y así indiferentemente y eso es lo que hice, por eso os voy a enseñar bastantes maquinitas porque va todo separado, va todo separado esta, igual, lo que es el brazo, viene de color blanco y efecto madera guapísima, es que es una preciosidad, una cocadita cuando os enseñe el vídeo ya hablando de ella, os la enseñaré bien me parece que tenía cinco posiciones distintas de fuerza y luego tiene lo que es el turbo, 600 vatios, pica muy bien dice que viene con cinco piezas, el vaso tal cual, este bueno, que nos pone aquí, tres en uno, para vetir, triturar y picar y os preguntaréis, bueno, con 600 vatios esto hace algo sí, sí, de hecho es que el puré me lo deja fino, fino, fino filipino y el fino filipino, finísimo y a mí es que me encanta el puré fino, no me gustan los purés que tengo en tres grumos que sean gruesos, no, 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 no y este me lo deja fino, fino, me encanta como me lo deja salió súper bien de precio y la verdad que estoy muy contenta con esta compra antes de pasar a las máquinas grandes en sí, os voy a enseñar esta pocholada esta cosa que la había visto en un catálogo y dije, mmm, me llamaba la atención me llama la atención, pero cuando fui a tienda no la había digo, bueno, pues esto es que ya se vendió, ya no hay más ya me quedé sin ello pero luego volví a la semana siguiente y había mi no entender, mi no entender de hecho es que me ha pasado lo mismo con lo siguiente que os voy a enseñar la vi, la abrí, miré, digo, me encanta el color me encanta, a ver, es una pijada quiero decir, que bien te hubiera valido un termo normal y corriente pero ahora os explico por qué me ha molado tanto esto para empezar el color verde, metalizado además es que es un verde precioso la parte de abajo es negra así como engomada lo está guay para que no resbale tú lo abres tal cual, bien, tal tiene aquí para que le pongas si quieres para hacer té tú esto lo rellenas de agua caliente, le pones aquí el té lo metes, lo dejas ahí y tienes tu termo de té que aquí te entra té como abono a boda te entra té como abono a boda aquí viene como una especie de silicona para que haga bien el hermetismo el hermetismo para que cierre bien herméticamente tú esto te lo llevas o te lo quedas aquí en casita como os digo, es grandecito es grandecito pero que me pareció muy guay os voy a quitar la pegatina esta como fresa, quitar las pegatinas de las cosas nuevas like si tú también piensas igual pero me moló por esto a ver cómo os lo puedo enseñar me moló por esto ¿veis ahí un numerito? marca 23 grados marca la temperatura que tiene el bote marca la temperatura que tiene el bote y dirás, ¿tienes algo metido dentro para que marque 23? no, es que hoy hace un calor que me sudan hasta las pancho me pareció muy guay me pareció muy guay que luego me dio con un canto a los dientes cuando llegué a casa y leí las instrucciones y demás que la pila no se puede cambiar y que esto, lo que es el led esta dura 10 meses me gozo en un pozo aún así me pareció muy guay oiga, y yo me lo llevé y yo me lo compré y yo lo voy a usar como la que más los que me seguís por mis redes sociales sabéis que hace un añito justo un añito justo que estamos en esta casa viviendo en esta casa que aún queda mucho por reformar y que vamos muy poquito a poco de hecho en la cocina va a ser lo que más tarde en meterse a arreglar porque vamos a cambiarlo todo vamos a cambiarlo todo vamos a cambiar hasta la cocina del lugar con eso no digo más no digo más entonces, ¿qué pasa? que esta casa esta casa viejita la pobre, viejita en algunas zonas en otras no el baño por ejemplo lo tenía nuevito pero la cocina no la cocina tenía un vitro de un vitro un vitro y tiene una cocina de carbón ¿qué pasa? que la cocina de carbón yo no la uso está como muy oxidada por dentro yo nunca utilicé cocina de carbón con lo cual no yo no sé ni si siquiera lo que es el tiro de la chimenea estará utilizable o estará todo ahí llenito de mierda hasta arriba no tengo ni idea no me voy a poner ni a mirarlo ¿por qué no? ¿pero qué pasa con la vitro? dices, bueno pues cocinas con la vitro no tampoco porque esta vitro era de las que funcionaba con horno pero no tenía horno se lo habían quitado con lo cual tengo vitro como si no tuviera vitro tengo el cristal de la vitro que me sirve para apoyar el horno el horno de sobremesa porque yo no tengo un horno normal horno de sobremesa que me traje del piso y ya está y ya está entonces decís ¿y con qué cocinabas? bueno pues como os digo cocinaba con el horno cocino con la olla lenta con la crock pot que me encanta hacer las carnes ahí dentro y los platos de cuchara los guisos y demás pero luego tema fritos y demás o arroces y demás lo hacía en una paellera eléctrica que me regalaron no, que me dieron pero ¿qué pasa con esa paellera? que trabajó muy bien durante un año trabajó muy bien durante un año pero ahora ya se le pega todo esa avenida a menos una asa la tiene rota cada vez que la coges se te cae esta la pobre que con toda la tralla que le metí esta avenida a menos no, lo siguiente oye ya ya mucho uso se le dio a esa pobrecita ha aguantado como una champion ha aguantado como una champion y entonces ya llevaba un par de meses diciendo no puedo estirarla más ya esto es como el chicle de boomer ya la has tirado todo lo que he podido y más ya no puedo estirarla más ya está paellera tengo que comprar algo para cocinar tengo que comprar algo para cocinar porque estoy viendo que uno de estos días no va a funcionar la paellera y me voy a quedar en bragas literalmente en bachos y entonces empecé a mirar placas vitrocerámicas de estas individuales eléctricas mirando un montón de tiendas online y tal y de esto que de repente mirando hace un par de semanas el catálogo del list de forma online veo que la semana pasada la semana pasada salía en el list una placa vitrocerámica individual una placa vitrocerámica no una placa de inducción que no es lo mismo una placa de inducción prefería mil veces la inducción a la vitrocerámica porque es mucho más rápida mucho más limpia mucho más de todo tengo gatos con lo cual luego lo pisan y no se queman mucho mejor para mí en todos los sentidos y estaba a un precio fenomenal 34,90 34,90 que fue lo más barato que yo vi en todas partes porque lo mínimo que yo había visto eran 60 euros por placa que tampoco es cara para ser una placa ya os digo tampoco es cara y dije voy a ir a por ella rauda y veloz hubo bastantes posts de otros años que preguntaban por esta placa y toda la gente que la había comprado dice que estaba muy contenta había gente que la había comprado para ir al camping había gente que la había comprado para tener de apoyo en casa había gente que la había comprado para su casa ahí en el pueblo o en la mano de Dios en su chabolina que estaba muy contenta que funcionaba fenomenal después del tiempo y después del año y después de tal y dije pues ya lo tengo decidido me la voy a comprar lo tengo decidido placa de inducción es tal que así no es muy ancha también os voy a hacer vídeo obviamente de ella no es muy grande de tamaño no es muy grande pero entra una puta grande entra una sartén grande quiero decirte igual no entra una sartén de 28 o de 30 no entra una sartén a lo mejor de 24 vale pero para dos personas una sartén de 24 una olla de 24 centímetros más que de sobra más que de sobra rápida no lo siguiente lo siguiente de hecho es que la enciendo le pongo el tipo de programa de programador quiero decirte le puedes tú escoger la temperatura si quieres pero normalmente se enciende y tienes aquí o bien para cocer o bien para freír o bien para guisar o bien para equis entonces tú calcas ese botón y automáticamente se te pone la temperatura que la máquina cree conveniente a eso que estás haciendo yo tengo que bajarle la temperatura después de escoger el tipo de cocción sí o sí porque aquello vamos es que va como un tiro va como un tiro luego en Amazon yo leí de bastante gente que estas máquinas hacían mucho ruido que parecían un avión que iba a despegar a ver esta hace ruido pero a mí no me parece que haga un ruido ahí excesivo hace el ruido normal de un motor o de que está enfriándose el motor porque obviamente hay un ventilador ahí y demás pero no que no es molesto ni te molestan los oídos ni nada y yo teniendo gatos que uno de ellos sí que le molesta mucho estos ruidos así altos y tal como la campana extractora y esto que va es que ni se mutan es que ni se mutan nos pone aquí en la caja que tiene 10 niveles de potencia que va desde los 60 a los 240 grados que tiene un cable de 2 metros de largo 220 vatios y una garantía también de 3 años 220 vatios está muy pero que muy bien me ha encantado ya os digo que me ha encantado por el precio que tenía de 34,99 que me parece un precio vamos que no lo he visto más barato en ningún lado tener la rapidez que tiene y tener la calidad que tiene o me vale que llevo una semana usándola pero me parece bestial es que me parece bestial yo creo que va a ser una compra de las más mejores de mi vida así de claro lo digo paso ahora a enseñaros la primera pocholadita como podéis ver aquí primera pocholadita una picadora de color rosa oiga picadora de color rosa como os digo había tres colores la había en creo que era en blanco o gris este rosa y luego en un azul así pastel clarito yo en principio iba a comprar la azul que tampoco es que me pegará mucho para la cocina porque como os digo la voy a poner verde estaba todo online y yo sí o sí quería todo el juego del mismo color y blanco sé que no lo quería porque estoy cansada de tener todos los aparatos blancos oiga y luego digo sí la báscula blanca porque es muy bonica y no la quiero negra vale eso sí pero el resto de los aparatos tipo picadoras batidoras siempre son blancas es que siempre son blancas digo esta vez dale color dale alegría a la vida como me copré como me copré el juego en color rosa picadora el bol es de cristal lo que es el bol es de cristal todo lo demás es de plástico tiene a dos velocidades de potencia una más básica y otra más fuerte viene también con un accesorio emulsionador para montar nata nos pone aquí que yo esto para montar nata no lo voy a usar pero sí que hay gente que la usa y dice que va fenomenal yo simplemente la compré para picar verduras cuando tengo que hacer pasta cuando tengo que hacer sofritos cuando tengo que hacer lo que sea pues en vez de picarlo a mano lo meto todo aquí lo pico todo aquí y luego ya directamente en la sartén también tres años de garantía 500 vatios lo cual para una picadora no está nada mal tiene una capacidad de medio litro lo cual está bastante bien también y nos dice aquí que pica hielo yo no aconsejo picar hielo con estas máquinas yo hace muchos años tenía una también del lice en color verde precisa no en color dorado que se me ocurrió meter hielo para picar para un mojito aquí la doña mojitos aquí la doña mojitos ¿qué pasó? me cargué el enganche el pitorrín que engancha la cuchilla dentro de lo que es el vaso batidor me lo cargué entonces ya adiós adiós picadora adiós picadora yo no aconsejo picar hielo con esto sé que hay gente que lo hace eso ya bajo vuestro criterio yo no lo hago yo ya no lo hago el acabado es rosa brillante es una monada esta sí la tengo aquí os la voy a enseñar para que podáis verla pero bueno lo que os digo va a haber un vídeo individual de cada maquinita es así de bonita no es que no sé si se estará viendo ahí o estará demasiado brillante es así de bonita viene aquí con la marca silvercress es un rosa un rosa pastel un rosa precioso un rosa precioso y el vaso batidor es tal que así es enorme es cristal esto pesa una barbaridad es bueno bueno porque no es fino lo lavas magníficamente te viene aquí las distintas mediciones máximo medio litro 400-200 por si quieres andar montando la nata como te pone y demás esto es una maravilla esto es una maravilla otra maquinita maquinón una batidora de vaso una batidora de vaso porque llevaba años años pero años con ganas de una batidora de vaso yo soy muy ida a hacer smoothies de cara a verano primavera yo y los smoothies de litro para mí cada día es imprescindible en estas temporadas me encantan me dan la vida me encantan me dan la vida vi esta el color y bajo con la picadora dije redondo redondísimo todos los días todos 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 los días la uso todos para hacer smoothies la uso smoothies grandes el vaso entero porque es grande este vaso estoy como una niña con zapatos nuevos con esta máquina de verdad lo digo toda la persona que llega a casa me dice ¿qué tal con la máquina? muy contenta para mí fue una copra estrella pero estrella muy muy contenta esta en vez de ser como la picadora que es acabado a brillante esta es acabado mate aún así no interfiere para nada es muy bonita y el color exactamente lo mismo es muy bonita tiene 600 vatios ideas tiene casi tanto como la picadora merece la pena sí pica muy bien es que pica muy bien o sea tritura muy bien también dice que es para picar hielo lo mismo yo no me atrevo y tiene 5 velocidades y luego sección turbo también sección turbo tiene un cable de 100 centímetros o sea un metro un cable de un metro tiene una una dimensión en el vaso de litro 75 casi 2 litros y tiene cuchillas de acero inoxidable me encanta es que me encanta de verdad tiene aquí la etiqueta porque esto lo pedí online no fui a comprar la tienda estos 3 aparatejos los pedí online junto con lo primero que os había enseñado en el vídeo como una niña con zapatos nuevos tal cual es que tal cual la última máquina maquinón vamos aquí creciendo como las escaleras igual igual maquinón el robot de cocina el procesador de alimentos el básico yo quería un procesador de alimentos para hacer repostería de hecho necesitaba una batidora una batidora mezcladora para hacer la repostería vi esta el mismo color se me encaprichó dije las 3 cosas para mí tal cual las 3 cosas para mí tiene una potencia de 600 vatios y es verdad que le falta un poquitín de potencia todo eso os lo diré también en el vídeo particular que vaya a hacer de ella que os lo enseñaré cómo funciona y demás a mí le falla un poquitín la potencia podía tener mínimo 800 900 mínimo 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 podía tener ¿qué pasa? con eso con esos 600 vatios que tarda un poquitín más a la hora de montar las claras tarda un poquitín más a la hora de hacer la Swiss merengue buttercream para masas de pan y eso está bien o masas de bizcocho y eso está bien porque eso con que hagas así ya te vale pero para montar lo que son este tipo de cremas un poco más especialitas si es verdad que le falta potencia si es verdad que le falta potencia yo acostumbrada con la otra que tenía de mano que tenía dos varillas de mano tenía tanta potencia que en 0, ya tenía la nata montada en 0, ya tenía el merengue montado en 0, tenía la Swiss merengue buttercream y eso que esa es complicada la tenía montada montada yo la primera vez que hice aquí una Swiss merengue buttercream dije me la corta no me la monta y digo voy a darle un poco más de tiempo voy a esperar voy a darle un poquito más de tiempo voy a afinar si me la dejo montada pero pasó el tiempo como unos 18 minutos 20 minutos que para una crema de pastel se dice pronto 20 minutos se dice pronto entonces eso para mí la potencia le falla un poquitín le falla un poquitín pero estoy muy contenta igual claro a ver no le voy a decir que no estoy contenta con una máquina que yo he comprado y que he gastado mi dinero obviamente independientemente de eso estoy contenta porque la dejo trabajar ahí yo me puedo poner con otra cosa me olvido de ella que tarda 15 minutos pues 15 minutos que tarde que tarde 18 bueno pues que tarde 18 yo me pongo a hacer la cena me pongo a hacer a fregar a limpiar a ver la tele x dejo la máquina ahí trabajando y más contenta que unas pascuas que pasa que yo nunca tuve una máquina de estas con lo cual esto para mí es como como dar un paso más el poder estar trabajando o hacer otra cosa mientras que está montando una masa y no tener que estar ahí con el brazo cansa que te cansa cansa que te cansa para mí es para mí es otro es otro nivel para mí es otro nivel es otro nivel así que estoy contenta por ese sentido porque para mí es muy cómoda es muy cómoda es grande eso sí con lo cual para hacer mucha cantidad viene muy bien lo cual para hacer cantidad para dos personas no viene tan bien no viene tan bien porque es muy poquito y casi no llega abajo que a lo mejor también tarda más por culpa de eso porque si pusieras más cantidad igual tardaba menos pero como pongo casi casi nada más que el culito pues tarda más por eso porque le cuesta el vaso llegar abajo esta sí es rosa brillante que nos pone aquí tiene un tamaño de 5 litros un tamaño de 5 litros y pone sistema de batido planetario para amasar mezclar de forma óptima tiene aquí varilla amasadora para masas de pan varilla mezcladora para masas de bizcocho varilla batidora para natas, cremas, ultra cream y demás y regulación de nivel de velocidad hasta nivel 8 más el turbo tiene un cable que no lo pone aquí pide cuanto pero más o menos es un cable de un metro más o menos también un metro y muy poquito que está muy bien también porque de todo esto coincidió de que cuando lo miré estaba la semana del ahorro que tenía como algunas cosas en oferta y otras cosas al 50% y sé que de la batidora de vaso de la picadora y de la báscula tenían una oferta me parece como del 15-20% con lo cual claro tuve un ahorro bastante considerable y bastante grande el primer pedido que hice fue esta esta y las 3 máquinas rosas y creo que me había gastado unos 56 euros en total si no recuerdo mal o 60 y muy poquitos o sea no me gasté mucho por no decir casi nada para llevarme 4 aparatos de cocina que se dice pronto 4 aparatos de cocina con lo cual fue para mi un chollazo y dije esta es la mía de comprar esto o si no voy a gastar la primada o comprarlo en otro sitio madre tengo unos mofletes porque tengo un calor que me muero que me muero y es que está pegando ahora aquí toda la solana y aunque tenga la cortina hoy hace mucho calor me quiero morir hoy hace mucho calor con todo el frío que hizo estos días atrás madre mía voy a enseñaros tres cositas así un poco random aquí voy a ir muy rápido porque no me voy a explayar mucho pero también me gustaría enseñaros salió como la semana de limpieza en el list también la semana pasada y yo fui rau de veloz porque necesitaba un par de cositas que me llamaron la atención y os voy a explicar para qué y a ver si también nos interesa lo primero este set de limpiador de cristales que viene con una mopa de microfibra y lo que es luego la chupona yo la llamo la chupona esto de goma la chupona vale para cristales yo en principio para cristales a ver que ya que la tengo la voy a usar para cristales obviamente pero en principio la compré para las ocelejos del baño y de la cocina para no estar con la valleta subiendo a mala escalera y bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando no viene con mango pero mango le puedes poner tú el que quieras uso la valletina esta para remojar así bien con jabón y con agua todos los azulejos o con limpiador especial y luego con la chupona chacachá chacachá relucientes sin tener que andar subiendo y bajando 50 veces relucientes estaba muy bien de precio creo que habían sido unos 3 euros y pico no recuerdo bien pero bueno lo mismo si encuentro enlace os lo dejo abajo de todas formas os voy a ir dejando por aquí los precios cuando ya los capisque todos bien en el ticket y demás color verde como no luego compré este pincel este cepillo para ranuras pone aquí yo principalmente pues lo compré para las ranuras de las ventanas esto es treching para meter así entre las ranuritas de las ventanas y este pues yo que sé a lo mejor para las esquinitas de las puertas o los azulejos las ranuritas de los azulejos y demás ¿por qué? porque estando de obras se llena de mierda en cero coma y queda la mierda ahí incrustada y tengo que andar con bastoncitos tiro la de dios de bastoncitos no me gusta andar jodiendo bastoncitos para andar limpiando las esquinitas de las ventanas digo mira sacado compro un cepillo de estos heavy este tiene las púas largas tiene las púas largas tiene las cerdas duras con lo cual me gusta mucho verde y blanco también dije maravilloso para mi futura cocina maravilloso oiga maravilloso el mango así medio gomoso para que no te resbale me pareció muy guay de la marca Aquapur al igual que el otro casi todo lo de limpieza o tema de baño y demás es de la marca Aquapur en el lid y la verdad que muy bien y ya lo último que os voy a enseñar pero no menos importante bueno sí estos cepillitos que este es demasiado largo se han pasado pero bueno estos cepillitos son tres cepillitos de cerdas duras de estas este sobre todo y este es más duro este es como un poquito más blando cepillos universales verdes y blancos también con la zona del mango gomosa tiene agujerito para colgar lo cual está muy guay diferentes larguras por si este lo quieres meter por el sumidero o lo que sea está muy guay también lo mismo bueno si mira además nos pone aquí el largo para el sumidero los cortos para botellas floreros y demás vale yo en principio lo compré lo mismo que os dije antes el precio también creo que 1.99 o algo así en principio lo compré para limpiar cuando desmonto el aspirador es el aspirador Dyson V11 sí V11 el de especial para mascotas cuando lo separo entero la zona del tú quitas el rodillo y tal pero la zona de sución central de lo que es el rodillo no lo quitas quiero decir tú quitas la carcasa del rodillo la abres con la monedita y quitas la carcasa del rodillo pero como el como el motorcillo o lo que hace sucio o algo ahí eso no lo puedes quitar obviamente no lo puedes quitar entonces hay que andar metiendo ahí el trapo si lo quieres limpiar todo bien en condiciones lo mismo también bastoncitos para arriba y para abajo no llegas a todas las esquinas eso es un follón de la leche vi esto y dije estrechos entran perfectamente entre ahí dentro son duritos para poder llegar bien a todas las esquinitas y poder rascar bien digo voy a comprarlo a ver qué tal voy a comprarlo a ver qué tal porque hace dos semanas se abrió todo el aspirador para limpiarlo todo en condiciones que tenían una carra de mierda impresionante claro con gatos y encima con obras y con todo pues imaginaros como estaba ese pobre aspirador y se tiró ahí toda la tarde entera para limpiar el aspirador que encima lo hizo Mr. Usul y no lo hice yo porque yo estoy cansada de limpiar el aspirador también lo hizo Mr. Usul tiró media tarde ahí limpiando el aspirador lo dejó como unos chorros de oro eso sí es verdad pero cuando vi esto dije oye igual no merecerá la pena y dice pues casi que sí vamos a intentarlo a ver qué tal y a ver si nos ahorramos un poco de tiempo y un poco de coñazo de estar ahí con el trapo para arriba y para abajo para arriba y para abajo metiendo remetiendo sacando por un lado a ver qué tal a ver qué tal y nada más hasta aquí las compras de marujeo máximo amigas y amigos marujeo máximo para nuestros hogares y hacernos la vida mucho más fácil me ha quedado de anuncio de anuncio me ha quedado decirme por aquí abajito que os ha parecido todas las compritas si tenéis alguna máquina de estas yo le metí en la antoja a mi madre del procesador de alimentos y ya se lo ha comprado hace una semana en gris hace una semana que volvieron a salir creo que no en todos los colores y se compró el gris porque su cocina es blanca y gris y ya se lo compró en gris y ahí lo tiene súper guapo ahí todo tal yo de momento lo tengo en la caja porque como no tengo en cocina no tengo que tener prácticamente casi todo en caja menos la batidora y la picadora que es lo que uso diariamente y la vaso y la batidora y la vaso obviamente yo la verdad que estoy muy contenta con todas las compras que he hecho decirme vosotros que os parece y si tenéis alguna cosita de estas decirme por aquí abajito que uso le dais que es lo que más utilizáis y que os parece la potencia sobre todo que tiene cada una de ellas si queréis seguirme en Instagram podéis seguirme en Lucy y Tami ahí voy colgando vídeos y fotitas de forma cotidiana sabéis que si me dais un enorme like yo voy a ser la chica más feliz de este mundo que me podéis suscribir porque os voy a entender encantada encantadísima suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades que voy colgando y no perderos absolutamente nada y nada más que gracias a todos por seguirme que gracias por verme y que nos vemos la semana que viene chao